Hola, soy Ring y aquí estoy con GT Manager. Estamos ya cerquita de la salida oficial del juego, que será el día 18 de septiembre y vamos a ver un poco lo que ha progresado desde los tiempos del inicio hasta ahora. Todavía será salida en Early Access, así que seguirá mejorando. De momento no me gusta el arranque, que es casi muy forzado. Te va haciendo una especie de tutorial, no te deja empezar libremente. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestro manager. Y como digo es una especie de pequeño tutorial que arrancamos la categoría 2024 y que, bueno, pues luego entiendo que esto será lo normal cuando vayamos pasando temporadas, que elegiremos la categoría en base a lo que tengo ya desbloqueado. No me gusta tampoco que sea como un tema de desbloqueo, pero bueno, sí es lógico empezar desde lo más abajo e ir poco a poco mejorando. Ahora mismo solo tenemos GT4, que es donde vamos a empezar. Y aquí en el coche pues sí tenemos diferentes opciones con cada uno sus estadísticas, ¿no? Es el actual que tenemos un Audi con estas estadísticas. Este coche tiene menos aceleración, más velocidad, peor manejo, pero más durabilidad. Este está con una aceleración parecida, más o menos todo parecido. El Lotus. Este tiene muy poquita velocidad. Este anda mejor en aceleración. Pues sinceramente no sé si el Porsche o el Audi que tenemos. Este tiene mucho mejor manejo, lo que pasa es que se va a comer los neumáticos. Así que me voy a quedar con el Audi. Bueno, ahora elegimos a los pilotos, coche 1 y coche 2. Tenemos que coger dos conductores. Bueno, aquí solo tenemos cuatro, así que serán estos cuatro. Sus estadísticas con velocidad, velocidad y mojado, adelantamiento y consistencia. El que más velocidad lo hemos mojado. Es flojito, buen adelantamiento. Y bueno, vamos a coger a este y aquí pues un poco. Bueno, vamos a poner a estos dos en un lado y ya está. Bueno, ahora el patrocinador. Solo tenemos esto. Terminará de arriba 5, dentro de los 5 primeros. Y ahora un patrocinador de carrera. Top 5, top 3. Y ya vamos a lo que es el inicio de la temporada. Vamos a ver ese arranque. 10 carreras de febrero a noviembre. Bueno, directamente nos pasan a la carrera. Hay muchas más opciones. Estamos en China, que llaman porcelana. No sé muy bien por qué. Y bueno, es una clasificación. Solo hay clasificación de equipo. No hay clasificación de pilotos. Así que bueno, eso es lo que tendremos. Vamos a la carrera. Bueno, algunos detalles gráficos diferentes. Y vamos con la clasificación. Teóricamente no nos están dejando hacer nada. Me entiendo que aquí no lo más sería poder elegir. Aunque las opciones no pueden ser muchas, lógicamente. Y lo que no me gusta es eso. Que también es una especie de simulado. La Wall-E. Y aquí encima con un coche detrás de otro. Estamos ahí. Coche uno decimos segundo y el otro pues decimos sexto. Algo lejos de los mejores. Aquí ya vamos a preparar la carrera. La carrera soleada. Podemos elegir en combustible 50 o 100 o 100. Es decir, no hay muchas opciones. En los neumáticos pues tres compuestos. Blando, medio y de yodo. Y podemos cambiar del conjunto. Estamos en el sprint de 15. Luego habrá carreras más largas. En algún momento también. Es decir, las 15 que son las más cortas. Tanto el mundial de resistencia. Muy cortito. Bueno, tenemos la opción entre 5 o 6 vueltas. Estamos en una carrera que tiene... no lo veo. 15 gran 15, ¿no? Y esto es decir, vamos a tener que ir 50 por ciento o 100 por ciento. Es decir, incluso nos sobra gasolina con eso. Con dos de 50 no. O tres. O bueno. O era 50 por ciento. Tres paradas. También yo creo que los neumáticos nos van a hacer parar. Porque este dura dos, tres vueltas y... Bueno, sí. Quizá lo suyo... Pero bueno. Voy a empezar con 100. Vamos a tener así. Para no tener que repostar que será una parada muy rápida. Y vamos a ir probando. Este sale y decimos esto y esto. Me parece bien. Esta estrategia. Es un juego de licenciados o sí. Todo lo que eso supone. Coches y pilotos oficiales. Bueno, aquí podemos elegir la velocidad del coche. Bueno, para empujar ahí tenemos con tres veces para hacer un impulso. Y el estado del coche, ¿no? Con el combustible neumático, temperatura... Es de los neumáticos, entiendo. Y temperatura... Y desgaste. Se desgastaba, creo. Con el combustible neumático. No, no me preocupes. Vale. Vale. Vamo a empezar apretando. Vamos al lío. Vamos a empezar apretando. Vale. Bueno. Vale. Revirada. tenemos el interés que bien había ido por el exterior otro salido bien luego fuertemente apretando mucho tráfico si esta primera parte que espera estas rectas parada aquí vamos a poner la temperatura animativa demasiada tona que sí que podemos intentar habitar estamos bloqueados bueno tenemos el interior estamos por fuera pero bueno octavo con buen ritmo el cinemático blando pero todavía es muy metido en el tráfico no veo un cansancio del piloto es decir no sé muy bien si hay algo por lo que deberíamos cambiar algo 4 buena temperatura así que vamos a apretar un poco nos podemos poner ahí en esta posición la curva vamos a perder posiciones pero ahora recuperamos y vamos a emplear un poco bueno hay que vaya recuperando poco a poco la temperatura alta de neumáticos ya la ponemos otra vez a tono y bueno 27% de gasolina 50 de goma de 65 pero buen ritmo buen ritmo que llevamos esto se puede ir rápido 21% prácticamente se puede decir que hay que ir entrando así que podemos yo creo ahora está muy caliente voy a enfriar un poco 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 como he tocado vamos a hacer esto y medio excepto hay bastante tráfico ya está bueno pues somos de los primeros que paramos está con la gasolina por eso decía que a lo mejor ya no parar más aunque tengamos que entrar o sea no repostar más aunque tengamos que entrar ya no se pierda tanto tiempo bueno este puede empujar ahora cuando llegue a la recta está sobrecalentando un poquito ahí el motor pero voy a tener cierto poquito de goma y y bastante gasolina va a seguir mejorando y estando el cinemático que va muriendo y vamos a tener que ir entrando que bueno puede seguir las de estos como la pura quizá no vamos a entrar muy pronto con el otro coche a ver si aquí somos capaces de de apurar un poco más una vuelta más esto es tan sin goma y vamos muy muy fácil si pasamos y ahora si vamos a parar para meter cuánto queda queda la mitad vamos a meter otro medio y hacemos la parada y este no pararía más y vamos a ir avanzando y 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 vamos a entrar exprimido el neumático al mínimo al máximo ya voy a entrar caemos ahora bastante por cierto y vamos a estar ceros con el otro coche y ya está empezó la remontada ya no tenemos que repostar con ninguno estos dos de adelante tienen que entrar a ver si nos los quitamos por mejor ponemos de momento líderes quedan aún bastantes vueltas este neumático no nos va a llegar que va P12 queremos llegar hasta el final con este neumático bueno tenemos primeros nueve de quince ay estos se nos van a enfriar demasiado y ya los ponemos en temperatura cuatro vueltas necesitamos cinco realmente estoy perdiendo velocidad está perdiendo velocidad así que este va a entrar para poner unos blandos aquí apretamos y damos todo que sobrecalentemos esto lo que aquí puede ser la clave else y 2 2 2 sale bastante atrás, tiene esa estrategia, con ese neumático blando, pero ahora va a ser malo el resto. Aquí por delante este va muy justo, pero el resto va mejor o igual que nosotros. Vamos a ver si estamos teniendo ritmo, pero relativamente cerca, o más lejos está Asper, entonces tenemos cambio de pilotos porque realmente es que no hay mucha necesidad, no sé si en carreras más largas, tiene cierto sentido, unos segundos y cuartos. Quedan todavía vueltas, este va a acabar muy justo, este va a acabar muy justo, y ojo a Bird, que puede tener una buena estrategia, es el único que tiene blando en esta parte, también algo menos de gasolina. Bueno, enfriamos un poquito el motor. Bueno, perdemos la primera plaza, lógicamente, algo de aflojar, pero tenemos más goma que el otro. Tenemos más goma, 13 de 15, podemos hacer un doblete. Ahí está la punta rápida, que nos ha quitado por ahí alguien. El neumático ya no le queda mucho, pero bueno, tenemos todavía bien y muy fuerte. Bandera amarilla, no se permite adelantar, ojo, me ha pasado. Pero déjame, me he ido a un accidente, déjame bajar esto de temperatura y cambiar esto. Una cosa es que no se permita adelantar y otra es que no tenga opciones de hacer nada. Pero por favor, me entiendo que estamos yendo a Delta. Ya lo sé, pero es que no me deja. Congelando los neumáticos, se está sobrecalentando el motor. Bastante absurdo. Y estamos en la última vuelta. Todavía quedan 40 segundos de plantera amarilla. Este motor va a explotar, por favor, déjame parar. 4, 3, 2, 1. Y este empuja. Aguantando, enfriando un poquito. Esto. Empujamos aquí. Y empujamos aquí. Aguantando bien. Vamos aquí. Bueno, no se puede poner todavía. No sé si es la última o otra. La otra. Última vuelta ahora. Última vuelta. Pero el stick que está sin goma. O sea, podemos tranquilamente ir. No hace falta apretar. Vamos a hacer un doblete. Vamos a ir tranquilos. Que haya cientos como vemos. Es para ir más rápido, claramente. Sí. Ojo a lo mismo. Ah, que está también sin gasolina. Se ha quedado sin goma. Y va a ganar más beer. Pero bueno, vaya doblete que acabamos de hacer. Espectacular. Ahí está. Lo celebra el equipo. 1-1-2 de campeonato. Con el Audi Sport. Vamos haciendo dos estrategias diferentes. Aquí un medio medio. Se ha hecho también una parada blando medio. Se ha hecho la misma que nosotros. Y este blando medio blando. Pero estirando mucho ese... O sea, no estirando mucho ese medio. Y esa ha tenido que ser larga. Bueno, sería más óptima esta quizá. Aunque bueno. Que nos quiten. Esto. Bueno, conseguimos ingresos. Patrocinio. Y bueno, ahí tenemos ganancias en el mes. Y bueno, el avance es directo. Y poco a poco pues nos iría desbloqueando. Cositas. Aquí pues tenemos esta fábrica de automóviles. Donde tenemos aquí nuestro coche. Con sus estadísticas. Los equipos siguen mejorando. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y aquí tenemos tema de suspensión. Y podemos poner esta pieza que nos da esos pluses ahí. Aunque más coste. Estas cosas por eso. Que se van desbloqueando. Me gusta mucho el tema del desbloqueo. Pero bueno. Es un poco lo que hay en este juego. Una forma de irlo haciendo. Aquí podemos tener la visión económica. Y bueno, yo creo que más o menos aquí acaba un poco un tutorial. Es posible que cuando se vayan desbloqueando los siguientes edificios. Los postreos. Como vayan dando info. Bueno, un poquito aquí tema de gastos, ingresos. Esto es el calendario. Ojo, aquí habrá lluvia en Bahrein. Calendario. Con alguna traducción que hay por ahí rara. Y aquí, bueno, directamente a la parte del coche. Y aquí serían nuestras estadísticas. Que podemos personalizar. Y aquí ya podríamos cambiar. Alguna cosa. Bueno, ya vemos alguna traducción un poco. Un poco extraña. De momento pues solo a la sala de exposición. Bueno, aquí estarían todos los coches. Que podríamos ver. Puede ser todas las categorías. Algunos están bloqueados. El audio. Este otro audio está bloqueado. Ah, bueno. Vamos a poner un acceso anticipado. Que bueno, entiendo que luego estarán desbloqueados. Y en GT2. O sea, en GT3, GT2. Y los Zipper Car. Los Alpine, un Aston Martin, BMW, Bugatti, Clique House, Peugeot y los Porsche. Bueno, espectacular. Se hace el modo cinematográfico. Así que nada. Lo dejaremos aquí. Bueno. Tiene sus cosillas. Obviamente pues tiene bastante cosa. Que hay que. Ahora lo tenemos bloqueado. Que habrá que ir viendo. Pero bueno. Interesante. Siendo carreras de resistencia. Parecen carreras bastante cortas. Sé que hay más largas de 15. No parece que al menos. En la temporada. Bueno, esto todo está bloqueado. Entonces no lo vemos realmente. Pero bueno. Yo creo que esto también son. Son 15 a 15. Bueno. Aquí la verdad es que da poca info. Sí, aquí están 15 a 15, 15, 15, 15, 15. Así que bueno. Veremos si. Si luego en otras categorías. Otros años. O puede ser años. Pues ahí. Hay carreras un poquito más largas. Y que esté el tema de poder. De tener necesidad de hacer un cambio de piloto. Eso será tiempo. De parada. Aunque quizá. En cambio de combustible. No se note lazo. Y que tenga una necesidad. Por cansancio. Etcétera. Pero bueno. De momento. Una buena opción de manager. Aunque bueno. Quizá. Un poquito corta. Así que veremos los anuncios de este juego. Hasta luego.